¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esto es Carroñero Games. Yo soy el Carroñero y vamos a jugar una partida en Terminal 24-7. De Terminal. Estoy jugando con la escopeta BJ-15. Con... no me acuerdo que la tengo equipada. Buscar y destruir. Un Search and Destroyed en Buscar y Destruir. Estoy jugando con Ricardo. Vamos a ver. Por ahí me piden una guía de cómo mejorar en las skills. Creo que usando una escopeta no es la mejor forma de mejorar y menos en Buscar y Destruir. Pero es lo que toca hacer. Toca subir de nivel con esa escopeta. Entonces tenemos láser, prestidigitación, balas. Nada, me acuerdo que función cumple. Un cañón recortado, cañón alargado, cañón extendido y un compresor. Eso creo que es lo que estamos usando. Lo que estoy usando. Tengo un lag matado ahora sí que... No prometo mucho. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Aquí ya murió un enemigo. Este hombre, este buen hombre, tiene una bomba. La bomba, la cosa es que si él la pone... ¡Ajá! ¿Qué pasó? Te voy a cuidar la bomba. Toca, toca, toca. ¿Por qué? Porque si la quitan, perdemos. Dios, me están disparando. Me salvo a mi compañerito. ¿Qué ganamos? Get ready for the next round. Victoria. Bueno, ¿yo qué hago? Yo suelo... Ponerme mal las clases. ¿Cómo no? Ponerme mi pistola o algo así. Me puse un cuchillo rojo. Eh... Yo suelo vivir precavida. No sé, igual, digamos. Tener la mira siempre ahí como al centro. Y estar mirando... Eh... A los dos lados. Siempre de derecha a izquierda, derecha a izquierda, izquierda a derecha. Ya, no. Muy bien. Sí, así. Bueno. Siempre apuntar, siempre, siempre apuntar. Igual... Yo creo que es... Experiencias, si ven allá, vimos algo. Ahí está, siempre apuntar. ¿Y qué? ¿Perdieron la bomba? Pongan la bomba, por favor. Están esperando matar a todo el mundo. Ahí hay uno. Señor, ¿estás acá? Bueno, me voy. Voy por la bomba. Me voy por la bomba. Yo creo que la puedo poner, sí. Si la pusiera... Coloca la madre. Oye, amiguito, reacciona. Me voy por la bomba. Ah... Ah... Soy, soy, soy... Era el último, y todos me estaban viendo. Bueno, no pasa nada. Ya no sé si jugar con eso o jugar con esto. Nada, si vamos con la escopeta. Ya que la... Ya que la estamos usando. ¿No? ¿No? Yo creo que si echamos una granada hacia allá, puede ser bastante efectivo, eh. Una granada hacia allá y por acá no. Hay un sniper. ¡No! Él me mató el sniper. Es que no hay mucho que hacer. ¡Guau! No, me meto a la cara. Ya me pusieron la bomba. Vamos a ver qué está haciendo Ricardo. Acá está. ¡Uy! ¡Ajá! ¡Lo mataron de frente! ¿Y esto por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada? Esto es de la bomba. Se van a quitar. Esto es una muy buena arma, eh. Murió. Muy bien, señores campers. Este juego es... Para el táctico, exactamente. Voy a jugar con este ya. No quiero perder. Ah, le puse esta mira rara. Quería probar una mira rara, así que le puse esa. Así que vamos a darle. No, no, no sé. No se ven bien, pero... Esta arma realmente está... Está bien fuerte. ¡Uy, no! Pero tiene una cabeza tremenda. Son dos. ¿Qué hago contra dos? Me tiro acá. ¡Ah! No me puedo tirar ya. ¡Ah! ¡Acá están los dos! ¡Hoye! ¡Hoye! ¡Ah! ¡Qué miedo! No, no, no. Definitivamente las copias. ¡Ah! A ver, a ver... ¡Oh, eso no me mató! Ese man haciendo quizco va matando a todo el mundo, ¿eh? ¡Wow! ¡Poder camper! ¡Perdimos! ¡No mames! Bueno, sé qué hacer. ¡No me tiras! ¡Sí sé qué hacer! No yaㅇ. ¡No me siento. ¿Qué pasa? Léguen los objetivos. Te da la bomba. Estás viva. Troneta en baile. Ya oyo. U Operación. Obroces a y Carly. ¡Hoye. Tенко, que lo trabajo en suerte. Terminal, este es un mapa clásico, ¿no? Modern Warfare 2. Creo que ese es uno de los mejores Call of Duty que hay también. Modern Warfare 2. Bueno, y el 3. Pero sí. Muchas horas invertidas en ese juego. Ahí están los dos, pero ten cuidado, ya me veo uno. Me veo un equipo en el Sky. No puedo hacer mucho, ya más tengo un cuchillo. Mal equipado. Creo que nos van a ganar. Está tremendo. Y yo con la escopeta, nada. No puedo hacer mucho. Estamos aprendiendo a jugar con la escopeta. El enemigo tiene la bomba. No. Lo que pasó. Tengo la bomba. No. 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 No hay otra misión. No hay otra misión. No hay otra misión. ¿Perdimos? Perdimos. Y esa era mi arma. Se robó mi arma. Eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.